Las personas que tienen problemas con sus vecinos, amenazas, pagos de deudas, lesiones, entre otras faltas, son denunciadas en el Juzgado de Paz de lo Criminal de Cheluteca. Así lo explica Jesús Alberto Piniel Rápalo, juez de Paz de lo Criminal. Sí, en efecto, como usted lo aprecia, toda persona tiene el derecho de, cuando se le inciden los derechos, tiene que poner alguna denuncia, en cualquier instancia, ya sea en la policía, en el Ministerio Público, en la DPI, incluso aquí en el Juzgado principalmente. ¿Qué tipo de denuncias pueden venir a interponer la ciudadanía? ¿Qué delitos son los que miran ustedes? Bueno, no son delitos, licenciadas, son faltas, incluso conocemos también violencia doméstica, conciliaciones, ¿verdad? Y cuestiones que la ciudadanía generalmente, ¿verdad? Las personas les cometen algunas faltas, no son delitos, ¿verdad? Son faltas menores, donde la persona puede instar o hacerse presente a las instituciones que antes mencioné y ante el tribunal. Con la reforma del nuevo Código Penal ha acoplado otro tipo de faltas. Asimismo, las denuncias de violencia doméstica han incrementado. Bueno, sí, la realidad es que eso ya con las reformas del Código Penal, pues ya es una parte de nuestra competencia sobre animales dañinos, ¿verdad? E incluso daños a la propiedad, hasta 5.000 empiras. Igualmente el contrabando, licenciada, contrabando hasta 50.000 empiras. Sí, como le repito, con la reforma del Código Penal ya nos acoplaron ese tipo de faltas, ¿ya? Pero le aclaro que es un contrabando hasta 50.000 empiras. Si una persona que no afora, ¿verdad? O que entra o introduce a nuestro país algo que no haya aforado, eso se considera contrabando, ¿verdad? Definitivamente sí. Sí. Recuerde que todo juzgado debe conocer lo que es violencia doméstica, pero en el caso más pronto, ¿verdad?, a la sociedad, somos nosotros los jueces de paz. Entonces hemos estado conociendo lo que es violencia doméstica. Y sí, siempre se mantiene un índice, ¿verdad?, en cuanto a las denuncias por ese... No es delito ni se considera falta. Es un proceso especial, ¿verdad? Es un derecho exclusivo para la mujer según la ley de violencia doméstica. Bueno, imagínense que diario nosotros damos audiencia, en veces tres o cuatro audiencias diarias, ¿verdad? Y eso tiene un índice... se ha mantenido, ¿verdad?, un índice un poco elevado. El juzgado de paz fue creado para resolver las faltas de las personas y la propiedad para ser resueltos por mediación o conciliación. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión.